Entonces que muchachos, bueno el día de hoy les cuento que vamos a hacer algo en la moto Tiene que ver con el cambio de refrigerante de la moto Les digo que me dieron varilla porque nos pusimos a aplicarle el Motul, el Hybrid Tech Y lo combinamos con agua desmineralizada y que no, que eso no va con agua, que que bruto, que ya tenía agua Entonces bueno, igual yo digo que como parte de esto es el aprendizaje, si Me puse a indagar más, hubo un muchacho por ahí que dijo bueno que investigue, yo investigué Me puse a ver más y en un video de Chicho Lorenzo salía que no se debe mezclar con agua Y mostraban pues el daño tan berraco que había hecho en una moto de alto cilindraje Y no, no pude estar tranquilo La verdad he andado una semana con la mezcla de refrigerante con agua No le ha pasado nada a la moto, está bien Pero dije voy a cambiarlo igual Ya les voy a mostrar cuál es el refrigerante nuevo que tenemos Y vamos a hacerle pues como este cambio La moto está un poquito sucia porque ha llovido mucho Pero bueno muchachos, yo espero que sea de utilidad el video pues Así que conectados Bueno mis muchachos, aquí les tengo el líquido refrigerante Muy recomendado, dicen que es de muy buena calidad Que mantiene pues la moto con la refrigeración que es Un litro muchachos, 55 mil pesos en Colombia Y vamos a hacer pues entonces el ejercicio de cambiarlo Lo primero muchachos es que nos toca quitar esta quilla Entonces es lo primero que vamos a hacer Y luego de ello acá está Ay Dios mío, perdón en la suciedad El depósito de Ese es el depósito de reserva Entonces luego uno empieza a hacer el primer desfogue por ahí Y luego por acá Parece que es por aquí, ahorita miramos Bueno mis muchachos Lo primero entonces es Retirar la quilla de la moto Para que nos permita manipular este tornillito que está aquí Con esa pequeña vainita de cobre Si se alcanza a apreciar Es importante que no la vayan a perder muchachos Bueno, la idea pues es retirarlo ahora Ahora explicamos el resto del proceso Por lo pronto, uy esto lo apretó un hombre Por lo pronto entonces Vamos a quitar toda la quilla Bueno muchachos Como les dije ahorita Pues el primero que decidí vaciar Es este depósito El de reserva Entonces aquí estamos sacándolo Me pareció un poquito pues como fuera de ventaja El motul En tanto este color no se alcanzaba a percibir muy bien acá Ahora el que vamos a colocar Aquí se alcanza a mirar que tiene Color azul Entonces pues pienso yo que eso puede marcar mucho mejor la línea Acuérdense que ahora que lo llenemos no puede sobrepasar de este punto Porque cuando por la temperatura se empiezan a subir los gases Y se empieza a expandir por el calor Entonces esto va a subir muchachos Entonces pues de pronto para que no se vaya a desperdiciar o a botar Entonces lo vamos a dejar aproximadamente por aquí Bien Entonces ahí ya está saliendo pues casi todo El refrigerante que estaba en este depósito alterno Ya creo que salió Ahora vamos a pasarnos para acá Bien Acuérdense que si ustedes quitan ese tornillo de ahí No va a bajar nada Hasta que no abramos la tapa de arriba Bien Es importante muchachos que cuando vayan a trabajar en esta parte Intenten hacerlo ya con la moto estando fría Por varias razones Uno pues para que no se vayan a meter un quemón ahí ni el berraco Dos Para que no vayan a dañar los cuadrantes que tiene la Que tiene el tornillito para que no los vayan a dañar Y acuérdense que las roscas de toda esta parte pues son bastante delicadas Cosa que ahora al apretarlo no le vamos a meter demasiado torque Bien Entonces vamos a retirar esta tuerquita de aquí Solo bajo un poquitico ahorita No bajo el resto porque no hemos aún destapado la parte de arriba para que coja aire Bien Bueno esto aprieto por aquí Listo mis muchachos Ahí sale este tornillito Vamos a quitar entonces La tapita de arriba Vamos a quitarla Para que baje el resto del líquido Y luego volvemos a llenar el sistema Esta tapita está Pues es un poquito harto meter la mano Pero Bueno se puede zafar Y ya Ahí salió todo Uy mijo no lo he echado afuera No me hizo un reguero ni el berraco Porque lo he echado todo afuera Entonces vamos a retirar todo esto Ay mis muchachos Había estado con harta presión Pero bueno aquí ya estamos sacando casi todo Miren que estaba en buen estado Pero no me confié no me confié de esto Vamos a ponerle tal cual es el refrigerante Vamos a ponerlo con las propiedades que son Sin mezclarle nada Bueno vació pues mis muchachos Vamos a proceder entonces Bueno vamos a esperar a que escurra un poquitín Y ya empezamos a hacer El llenado del sistema con El nuevo refrigerante Bien Bueno aquí pelados entonces Ya habiendo organizado todo el tema de Drenarlo Ya botó todo Vamos nuevamente a ponerle aquí Un poquito de torque A este taponcito Bueno Este es un tornillo que tiene función de tapón Les digo que este líquido refrigerante huele bien maluquito Bien feíto Ponerle aquí un poquito de torque Bien Listo Como lo estaba mencionando hace rato Pues nos decidimos por este Después de tanta varilla Nos decidimos por este Producto de muy buena calidad Esto es de Lo mejor que ustedes pueden conseguir En el mercado de De todo lo que tiene que ver con motocicletas Y es una empresa francesa Dedicada pues como al tema de Todo lo que tiene que ver con Repuestos para moto Y este tipo Bueno más que repuestos Pues el hecho de Tener lubricantes Refrigerantes Aditivos y demás Entonces vamos a ponerle este Vamos a empezar a llenar el sistema Bueno entonces Ya le sacamos un poquito el cuello Esto me parece súper chévere Porque en el caso de no tener embudo Pues este presta de algún modo La función de embudo Y aquí ya entonces Vamos a empezarlo a llenar Eso sí Este espacio es como medio reducido Pero bueno Vamos a hacerle hasta Hasta llenar todo el sistema Ojalá que no lo eche afuera Bueno ahí se escucha que está llenando el sistema Está llenando el radiador Lo estamos echando adentro Sí Sí, sí, sí Adentro Adentro Bien es un poquito incómoda la posición Porque esto aquí es muy estrecho Lo hacemos un poquitico Un poquitico no más Él alcanzó a salir Pero, pero, pero Por el tema del aire No ha salido todo, todo hasta arriba Entonces Vamos a acabar de poner Un poquitico más ahí Para que no lo vayamos a regar más Que es el único que hay Y además Necesitamos echarle Al de reserva también Bueno Eso Vamos a hacer lo siguiente chicos Vamos a Si se dan cuenta Que ahí están saliendo burbujas Entonces Una recomendación que yo seguí A partir de otro de los videos que vi Aunque el cambio lo hacían a una KTM 250 Es Encender la moto Para que empiece a botar Todas esas burbujitas Y hasta que ya esté completo Entonces Lo podemos llenar Vamos a hacer entonces acá El encendido de la moto Está como acalorada Por eso suena así la bomba ¿Ves qué bonito? Ahí está saliendo el aire Obviamente pues Él se baja Por el hecho de Que empieza a circular Ya aquí tiene el sistema Bueno muchachos Ahí como les había dicho Aquí ya casi no se alcanza a ver Porque está medio oscuro Bueno ahí me dio un cansado Un poquito a vibrar el agua Vamos a acabarlo de completar Para que El sistema quede Completamente Llego ¡Oh! Bueno un poquito nomás se nos fue Ahí pues que acabé como de Darle vuelta pues a todo el sistema El líquido Que lo saqué todas esas burbujas Véaló, 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 véaló Que lindo como un Yeah, que hizo Está sonando Está sonando esta tapita Hombre, qué feo que está sonando Bueno Ahí ya nos fue quedando Mis muchachos Ahí ya quedó Listo Bueno muchachos Vamos con la parte final Que es Colocar el tapón De la parte superior Acá Por donde pusimos el líquido Ahorita Es bien importante Encontrarle el propio lado Esto es como una olla pitadora Tiene uno que encontrarle Bien el lado Para darle las vueltas Que son Ahí ya lo encontramos Miren lo que belleza Bien Importantísimo Claramente Que quede bien tapado Muchachos Que eso no vaya a quedar Ahí medio puesto Que vaya a quedar flojo Porque Bueno pues obviamente Puede salir ¿No? Entonces Bien importante Eso Ya Ahí nos quedó listo El sistema quedó Listo Ahora nos vamos acá Acá les había dicho Entonces Mis muchachos Miren lo siguiente Póngale pues cuidado Que este es el tarro De reserva Pero entonces No lo podemos colocar Por acá arriba O sea No podemos pensar Que el tarro Debe quedar lleno Bien Él tiene una línea máxima Y una línea Mínima Entonces Es bien importante Que el intervalo O bueno Más bien La cantidad De refrigerante Vaya oscilando En estas dos líneas Por lo que explicaba Cuando la moto Se calienta Los gases calientes Lo que van a hacer Es que Se sube este líquido Y si está demasiado Y si está demasiado arriba Pues muchachos Lo vamos a botar Bien Listo pelados Entonces Si les cuento Que es como ideal Conseguirse un embudo Bueno Yo ya no lo tuve Para esta ocasión Pero entonces Vamos a Empezar a llenar Nuestro reservorio Aquí Nuestro tanquecito De reserva Bien Lo voy a colocar En la línea máxima Bien Lo vamos a poner En la línea máxima Que nos permite Acuérdense Que la idea No es pasarse Pues como de ahí Bien Bueno Ahí va subiendo Poquito a poco Con paciencia Mis muchachos Bien Véalo Ahí va Listo No fue más Ahí quedó Pues justo En la línea Que corresponde En la que les acabé De mencionar Vamos a proceder Este tapón Es bien curioso Parecía que tenía Forma como de De tuerca Pero realmente Él entra A presión Y este tapón Quedó listo El sistema Quedó listo Voy a ponerle aquí Ya muchachos Y ya Ya quedamos Entonces aquí Con el Líquido Refrigerante Cambiado A los muchachos Que comentaron El otro video Gracias De esto se aprende De esto se aprende Parceros La verdad Que nos quede Un poquitico Y bueno A disfrutarse De la moto Pues muchachos Listo Un abrazo Pues Que chimbita Que quedó Hasta el color Le combina Con El color De la moto No una bacanería Síganme Puede ser más Vídeos Muchachos No una bacánería No una bacánería No una bacánería